¡Preparaos! ¡Monstruitas en marcha! Las monstruitas de Monster High han vuelto con una nueva y electrizante película. Os presentamos la moda eletroperaz de la señorita Clotin Wall. Vuelve la cabeza para mirarnos. ¿Cuál es tu mayor sueño? Vamos a transformar la central eléctrica en un salón de belleza. Un lugar para todos, tanto normis como monstruos. Empezó como un proyecto monstruoso. ¡Está bien! Y un toque de estilo monstruofasio. Ya lo estoy viendo. Pero para hacer realidad su sueño, las monstruitas necesitan una chispa. Un pequeño rayo nunca hace daño. De inspiración. Es lo que les faltaba a mis conjuntos. Un salón de belleza en una central eléctrica merece moda eléctrica. ¿Vas a robar toda la electricidad? Y decían que Frankie era la monstruita que tenía cerebros. No, no, no hay ningún cerebro. Lo único que tienen que hacer Clotin y sus amigas es juntar a todo el mundo en una noche de inauguración de alto voltaje. Tu salón es tendencia en internet. Monster Style es oficialmente el mayor éxito del año. Monster High electrificadas. Volved al instituto donde todos son bienvenidos. Porque nada parará la noche de los thumb boys. Por favor que alguien les ayude. No. No.